Walmart se ha convertido en un escenario de diversas peleas, en donde las personas han utilizado la violencia para hacer notar sus opiniones. Este hombre transitaba por un pasillo de Walmart en Carolina del Norte, cuando notó que uno de los empleados llevaba los pantalones muy abajo. La situación le disgustó tanto que se fue encima del trabajador, incluso a propinarle un fuerte empujón. La pelea no se subió de tono gracias a que el joven de descendencia latina mantuvo la calma y un compañero le motivó a retirarse de la disputa. La escena quedó registrada en un video que se ha vuelto viral en todas las redes sociales. Este tipo en Arden, Carolina del Norte, pensó que este joven trabajador de Walmart tenía los pantalones demasiado bajos, así que le puso las manos encima. Comportamiento de Karen totalmente racional. También le gritó al joven latino que volviera a su país, según un testigo. Estoy bastante seguro de que Estados Unidos es su país. Escribió en su Instagram Mario Armando Lavandería, un reconocido bloguero estadounidense cuyo nombre en redes sociales es Perez Hilton. Aunque generalmente comenta noticias de espectáculo, en esta oportunidad decidió replicar este video sobre una agresión que se tornó de carácter racial cuando el hombre le gritó al empleado, vuelve a tu país. Sus seguidores también comentaron al respecto. Me encanta la señora que los defendió y dijo, déjenlos en paz, están trabajando. Escribió a Christy Vargas. Varios seguidores siguieron sus pasos y felicitaron a la mujer que se ve en el video cómo defiende al trabajador. Gracias a esa dama de negro. Oh, esto me enoja. Estoy muy contento de que esa mujer haya dicho algo. Esa dama es una leyenda. Fueron algunos de los comentarios. A consecuencias de discusiones públicas como estas, una seguidora llamada Cristina manifestó que, cada vez que me encuentro con personas de todo el mundo, me avergüenza decir que soy de Estados Unidos. Es como si tuviera que sentarme allí y tratar de convencerlos de que soy un ser humano decente. Este chico le fue bien alejarse. Su autocontrol y compostura eran increíbles. Esta no es la única situación compleja que se ha presentado dentro de las instalaciones de Walmart. Recientemente, dos empleados de una tienda Walmart en El Paso, Texas, fueron despedidos luego de que uno de ellos gritase a un cliente hispanohablante que aprendiera inglés. Y para más información, lo invito a que le dé un clic en el enlace de este video. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.